Anhelos en ti Un toque de ti Estás cerca de mí Tu amor inagotable me alcanzó Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Restaura mi ser Con tu dulce voz Nunca me dejarás Conmigo estás Hasta la eternidad Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Me rindo ante ti Es tu amor para mí Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Antes de todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos salvó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles Ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creamos Podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Nuestro Señor Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor La única fuente saciable Tú para mi alma tan favorable Y yo quiero ser ofrenda agradable Y poder corresponder a tu amor inagotable Incompresible es lo mucho que me amas Y que me digas hijo mío Cuando me llamas Derramas en mi vida de tu presencia Hoy anhelo a sentirte con emergencia Jamás he delegarte Siempre he de servirte Con ver lo que nací para glorificarte Voy a seguirte Voy tras tus pasos Y si me canso Descanso en tus brazos ¿A dónde iré sino a mi Padre bendito? Nadie mejor que Dios sabe lo que necesito Abrázame, háblame, lléname Destáurame, enamórame Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco Me acerco a todo de tu braza Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco a todo de tu braza Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Te escucho decir Tu amor no tiene fin Te escucho decir Levantamos manos santas Levantamos manos santas ante tu presencia Reconociendo Que no hay nadie Por encima de ti En nuestras vidas Que no hay un amor Que se compare A ese amor que demostraste En la cruz del Calvario Definitivamente Señor Tu amor no tiene fin Oh man Recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tu eres mi adoración Tu eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración y mi eterna canción Todo mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Todo el Poder Toda la gloria Aleluya Aleluya Al cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Rey Aleluya Por siempre Por siempre Aleluya Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 Por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya 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 Si canta Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Jesús el Rey Aleluya 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 Señoras, señores, por los siglos reinas Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Soy redimido Y mis pecados tú llevaste en esa cruz Hoy nos postramos Ante el Cordero que nos salvó Nos santificó Hay poder, hay poder En tu sangre, Jesús Las cadenas rotas son Y la enfermedad llegó Hay poder, hay poder En tu sangre, Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Soy redimido Y mis pecados tú llevaste en esa cruz Hoy nos postramos Ante el Cordero que nos salvó Nos santificó Hay poder, hay poder En tu sangre, Jesús Las cadenas rotas son Y la enfermedad llegó Hay poder, hay poder En tu sangre, Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Hay poder, hay poder En tu sangre, Jesús En tu sangre, Jesús Las cadenas rotas son Y la enfermedad llegó Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder En tu sangre, Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Soy cordero Tu sangre me salvó Mi Cristo 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 Mi Cristo Cordero Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Las cadenas rotas son Y la enfermedad llevó Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Las cadenas rotas son Y la enfermedad llevó Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán En tu sangre Jesús En tu sangre Jesús En tu sangre Jesús En tu sangre Jesús A tus pies Señor Yo quiero estar, yo quiero estar Háblame de ti, de tu verdad Me das libertad Haz todo lo que tengas que hacer en mí Transforma mi ser A tus pies Señor Yo quiero estar, yo quiero estar Háblame de ti, de tu verdad Me das libertad Haz todo lo que tengas que hacer en mí Transforma mi ser Te daré lo mejor Eres mi salvador Rey de mi vida Yo estaré a tus pies Siempre te serviré Todos mis días Te daré lo mejor Eres mi salvador Rey de mi vida Yo estaré a tus pies Siempre te serviré Todos mis días Yo estaré a tus pies ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Mi Señor Mi salvador ¿Quién como tú? Mi Señor Mi salvador ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Mi Señor Mi salvador ¿Quién como tú? Mi salvador ¿Quién como tú? Mi salvador ¿Quién como tú? Yo estaré a tus pies Siempre te serviré Todos mis días Te daré lo mejor Eres mi salvador Rey de mi vida Yo estaré a tus pies Siempre te serviré Todos mis días Amén 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 Mientras te adoramos Las murallas caerán Dios conmigo estás Dios conmigo estás Tú peleas mis batallas Dios conmigo estás Dios conmigo estás Eres el que me levanta Con tu poder yo pelearé La batalla de la fe Resistiré al enemigo Mi victoria está aquí Lo puedes escuchar La tierra temblará Las puertas se abrirán Algo está por suceder Mientras te mandamos Las cadenas se romperán Mientras te adoramos Las murallas caerán Dios conmigo estás Dios conmigo estás Tú peleas mis batallas Dios conmigo estás Dios conmigo estás Eres el que me levanta Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada 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 me detiene Dios conmigo estás 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 Algo está por suceder Dios te entrego mis cargas Te doy mi aflicción Vengo a ti quebrantado Necesito tu paz Cuando el mundo se acaba Tus promesas no fallarán Corro a ti porque en tus brazos Hay seguridad Todo lo haces Lo haces nuevo Todo lo haces Lo haces nuevo Lo haces nuevo Yo te entrego mi espalda Líbrame del temor Por tu misericordia Tu amor me alcanzó Por tu sangre he vencido Soy más que vencedor Aunque caiga mil veces Mil veces tú me recogerás Todo lo haces nuevo 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 Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Cuando pase por aguas Conmigo estarás Conmigo estarás Cuando pase por aguas Conmigo estarás Aunque ande por fuego Aunque ande por fuego Conmigo estarás Conmigo estarás Conmigo estarás Conmigo estarás Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Señor Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces leer, lo haces nuevo Lo viejo pasó, todo lo haces leer, lo haces nuevo Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo Todo es renovado en ti Tu sangre borra toda la maldad Tu sacrificio nos revive una vez más Y nos acerca a tu gracia más Tú borras toda iniquidad No hay imposible Tú eres el Dios de lo imposible Hacerte, haces leer Nada es difícil para ti, Señor Tú lo haces leer, haces leer Cuando decían que ya no podríamos Tú lo haces leer, haces leer Tú lo haces leer, tú lo haces leer Hacerte, haces leer Todo lo haces leer, lo 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 haces leer Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo Gracias por ver el video La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Llenas ese lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Llenas ese lugar Llenas ese lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He vendido por ti a tus brazos Amor, tu amor me envuelve Llenas este lugar derramando Tu amor, tu amor me envuelve He vendido por ti a tus brazos de amor Tu amor me envuelve Tu amor me envuelve hoy, Cristo Envuélveme en tu amor Envuélveme en tu amor Que tu poder descienda Venga tu reino Que se haga aquí tu voluntad Como en el cielo Que tu poder descienda Hoy venga tu reino Que se haga aquí tu voluntad Como en el cielo Como en el cielo Que tu poder descienda Que tu poder descienda Venga tu reino Que tu poder descienda Que tu voluntad Que tu poder descienda Milagros pueden suceder Pues tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Me cautivaste, Dios Con tu dulce amor Te escuché decir Me amas como soy Vengo a ti Sin nada que esconder Mi corazón Arde por ti Cristo te amo Cuanto te amo Más que el aire que respiro Yo a ti Te necesito Mucho más Que ayer Somos tú y yo En la intimidad Como expresa Toda mi gratitud Vengo a ti Vengo a ti Sin nada que esconder Mi corazón Arde por ti Cristo te amo Cristo te amo Cuanto te amo Más que el aire que respiro Más que el aire que respiro Yo a ti Yo a ti Yo a ti Te necesito Te necesito Y cantamos Y cantamos Mucho más fuerte Cristo te amo Cristo te amo Amado de mi alma Yo te amo Amado de mi alma Amado de mi alma Creís en mí Mi Padre eterno Confío en ti Amado de mi alma Creís en mí Mi Padre eterno Confío en ti Amado de mi alma Amado de mi alma Creís en mí Creís en mí Mi Padre eterno Confío en ti Amado de mi alma Creís en mí Mi Padre eterno Confío en ti Confío en ti Cuanto te amo Cuanto te amo Más que el aire que respiro Yo a ti Yo a ti Te necesito Te necesito Cristo te amo Cristo te amo Te amo Cuanto te amo Cuanto te amo Cuanto te amo Más que el aire que respiro Respiro Yo a ti Te necesito Te necesito Te necesito Yo te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Sal de tu tienda Oh hijo mío, te mostraré las estrellas del cielo, sal de tu tienda. Oh hijo mío, te mostraré la arena del mar, ¿será que puedes contar? ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti? Hijo mío, lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí, es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz, te bendeciré. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré las estrellas del cielo. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré la arena del mar. ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti? Hijo mío, lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí, es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí, es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz, te bendeciré. ¿Será que puedes? ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti? Hijo mío, lo que mis manos hicieron por ti. Hijo mío, te bendeciré. Hijo mío, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí, es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí, es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz, te bendeciré. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz, te bendeciré. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz, te bendeciré. Sé que tú deseas más de mí, sé que clamas por mí. Te bendeciré. Esperando estoy por tu poder. Te bendeciré. Te bendeciré. Te bendeciré. Te bendeciré. Por mí Esperando Estou Por Te Vento De Deus Sobre Mim Maldiza-me Onde Fuego Maldiza-me Con Tu Fuego Santo 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 Espíritu Maldiza-me Con Tu Fuego Maldiza-me Con Tu Fuego Santo 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 Espíritu Me despojó De mi Me despojó De mi Me despojó De mi Oh Oh Me despojó de mí, oh, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Antísame con tu fuego, Antísame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Antísame con tu fuego, Antísame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Antísame con tu fuego, Antísame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Antísame con tu fuego, Antísame con tu fuego, Antísame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Antísame con tu fuego, Antísame con tu fuego, Antísame con tu fuego, Santo, 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 Santo Espíritu. Antísame con tu fuego, Antísame con tu fuego, Antísame con tu fuego, Santo, Santo, Santo ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a cantar Sí, Señor Vamos a cantar La sangre de Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Estamos aquí Oh, la sangre Oh, la sangre De Jesús Preciosa sangre Están aquí Sí, cantamos Oh, la sangre 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 Despiértame hoy Con mi canción despertaré Al amanecer Eres el rey de mi corazón Que tu gloria brille en mí Exaltado seas Señor Te adoraré Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Llena mi corazón Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Dame tu dulce amor Despierta mi corazón Señor Despiértame hoy Con mi canción despertaré Al amanecer Eres el rey de mi corazón Que tu gloria brille en mí Exaltado seas Señor Te adoraré Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Llena mi corazón Llena mi corazón Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Dame tu dulce amor Dame tu dulce amor Dame tu dulce amor Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Llena mi corazón Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Dame tu dulce amor Espíritu de Dios Sopla Sopla Aliento de vida Sopla Sopla Aliento de vida Sopla 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 Aliento de vida Sopla Vida Sopla Aliento de vida Sopla Vida Sopla Aliento de vida Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Llena mi corazón Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Dame tu dulce amor Sopla Vida Sopla Aliento de vida Sopla Vida Sopla Aliento de vida Sopla Sopla Vida Sopla Aliento de vida Sopla Vida Sopla Vida Aliento de vida Sopla Sopla Vida Sopla Aliento de vida Sopla Vida Sopla Vida Aliento de vida Sopla Aliento de vida Sopla Sopla Aliento de vida Sopla Vida Sopla Vida Sopla Sopla Vuelo de vida Sombra Vuelo de vida Sombra Vuelo de vida Como el siervo que busca por las aguas Así clama mi alma por ti Es un fuego que arde dentro de mí Este mundo necesita de tu gracia Despiértanos Señor Que tu iglesia se levante A todo el mundo quiero hablarle No hay palabras para explicar Que encontré la respuesta que estaba buscando Nunca me avergonzaré Del Evangelio Porque es poder Nunca me avergonzaré Del Evangelio Porque es poder Aunque muchos se levanten contra mí Mi corazón nunca temerá Enseñame la senda que debo seguir Pacientemente esperé por ti Tú me libraste de mi aflicción Por eso siempre yo clamaré a ti De día y de noche te llamo Tú respondes mi oración Tu misericordia permanece Tu eres el camino y la vida En tu verdad En tu verdad quiero vivir Y nunca me avergonzaré Del Evangelio Porque es poder Y nunca me avergonzaré Y nunca me avergonzaré Nunca me avergonzaré Nunca me avergonzaré Nunca me avergonzaré Del Evangelio Porque es poder Sus palmas al cielo, en alto Tú me separarás de tu infinito amor Demostrado por mí a la cruz Todo lo tengo en ti y no me perderé Eres suficiente para mí Cristo, tu amor, me alcanzó En tu gracia encontré perdón Todo en mí resucitó Ahora solo vivo para ti Ni lo alto, ni lo profundo Me podrán separar de ti O mi vida en ti está segura Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Ya no hay condenación Dios me justificó Oh, Cristo por mí murió Todo lo entregó Todo lo entregó Y el cielo acercó Para darme eternas almas Cristo, tu amor, me alcanzó En tu gracia en tu gracia en tu gracia En tu gracia encontré perdón Yo te seguiré 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 Ok, una más, una más, una más Yo te sé Yo te sé Yo te sé Yo te sé Me conoces bien Yo te seguiré Por ti viviré Cada día te amaré Yo te esperaré Volverás por mí Estoy seguro que Solo pertenezco a ti Señor, soy tu creación Y tu gozo me riendo Todos vamos a cantar Asaltar y a gritar Abríbanos Con tu pasión Su alma es acá Sentiré tu voz Fuerte sobre mí Por ti cantaré Siempre buscaré de ti Me levantaré Y te alabaré Estoy seguro que Solo pertenezco a ti Señor, soy tu creación Señor, soy tu creación Y tu gozo me es lleno Todos vamos a cantar Todos vamos a cantar Asaltar y a gritar Abríbanos Con tu pasión Todos vamos a cantar Asaltar y a gritar Abríbanos Abríbanos Con tu pasión A ver si levantamos nuestras manos al Señor Y le decimos Señor, abíbanos Abríbanos con tu fuego Dios Abríbanos Con tu pasión Abríbanos Con tu fuego Dios Abríbanos Con tu pasión Abríbanos Con tu fuego Dios Un espacidito Todos vamos a cantar Todos vamos a cantar Asaltar y a gritar Abríbanos Con tu pasión Todos vamos a cantar Asaltar y a gritar Abríbanos con tu pasión Con tu pasión No me alcanzan las palabras No me alcanzan las palabras Para expresar mi gratitud En medio de la prueba En medio de la prueba Tu voluntad perfecta es Tú eres bueno Tú eres bueno No me alcanzan las palabras Ni lo que harás sin mí Ni lo que harás sin mí Aunque no alcance Aunque no alcance a comprenderlo Es tu amor Es tu amor que me sostiene Y cuando débil soy Tú eres fuerte Tú me haces fuerte Jamás olvidaré Lo que hiciste por mí Tú eres bueno Tu voluntad perfecta es Tú eres bueno Tú eres bueno Te doy gracias Muchas gracias Por lo que has hecho Y lo que harás sin mí Y lo que harás sin mí Te doy gracias Muchas gracias Muchas gracias Por lo que has hecho Y lo que harás sin mí Y lo que harás sin mí Alaba al Señor Mi alma Alaba al Señor Mi sed Él es quien perdona Mis errores Él es quien me da Seguridad Alaba alaba al Señor Alaba al Señor Alaba al Señor Mi sed Él es quien perdona Mis errores Él es quien me da Seguridad Te doy gracias Muchas gracias Por lo que has hecho Y lo que harás sin mí Y lo que harás sin mí Tus promesas yo espero Tú nunca me has fallado En tu palabra yo descanso Tú eres fiel Tú eres fiel Gracias ¡Gracias! 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 Tomaré mi cruz Yo te seguiré Yo te seguiré De tal manera tú Amas sin condición Aunque soy pecador Aunque soy pecador Tomaste mi lugar En aquel madero Incomparable Dios Y con Cristo Estoy crucificado Y con Cristo Él llevo mi pecado Y ahora nuevo soy Y con Cristo Estoy crucificado Y ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Yo te seguiré Tomaré mi cruz Yo te seguiré Yo te seguiré Tomaré mi cruz Yo te seguiré 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 Tu presencia Tu presencia es mi esperanza Es mi salvación Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré La vida en mi interior Me da fuerzas cuando débil soy Resucita en mi corazón Con tu voz Tú despiertas lo que soy Eres mi amado y estás aquí Puedo verte sonreír Me dices levántate Y no tengas temor Siempre he estado aquí Y vas a vivir Confío en ti Confío en mí Tu espíritu Sopla vida en mi interior Me da fuerzas cuando débil soy Resucita mi corazón Con tu voz Tú despiertas lo que soy Eres mi amado Y estás aquí Puedo verte sonreír Tu amor resucitó Lo que estaba muerto Hoy puedo escuchar Todo lo haces nuevo Espíritu de Dios Somos uno contigo Somos uno contigo Somos uno contigo Tu amor resucitó Lo que estaba muerto Hoy puedo escuchar Todo lo haces nuevo Espíritu de Dios Somos uno contigo Tu amor resucitó, lo que estaba muerto, hoy puedo escuchar, todo lo haces nuevo. Espíritu de Dios, son más humo contigo, Espíritu, sopla vida en mi interior, me da fuerzas cuando debil son. Espíritu de Dios, resucita mi corazón. Con tu voz, tu desquilada solo, que solo eres clamado y estás aquí. Con tu voz, tu desquilada solo, que solo eres clamado, lo que estaba muerto, hoy puedo escuchar, todo lo haces nuevo. Con tu voz, tu desquilada solo, que solo eres clamado, lo que estaba muerto, hoy puedo escuchar, todo lo haces nuevo. Espíritu de Dios, somos como en ti. Espíritu de Dios, Quiero conocer Que tu dulce amor Me llene hoy Dame un corazón Que te escuche Dios Quiero obedecer Tu voz Señor Revelame Dios Tu majestad Ven sobre mí Ven sobre mí Que tu presencia Me inunde hoy Ven sobre mí Ven sobre mí Pongo mi confianza San ti Jesús Mi consolador Mi herencia Y mi amor Vístete de gloria Y hay desplendor Recibe el honor Y el poder Revelame Dios Tu majestad Ven sobre mí Ven sobre mí Que tu presencia Que tu presencia Me inunde hoy Ven sobre mí Ven sobre mí Revelame Dios Tu majestad Ven sobre mí Ven sobre mí Ven sobre mi Que tu presencia Ven sobre mi 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 Cordero Clamamos al Que es Santo Clamamos al Nuestro sanador Clamamos al Nuestro Redentor Clamamos al Cordero Clamamos al Que es Santo Clamamos al Nuestro sanador Clamamos al Clamamos al Clamamos al Clamamos al Ven sobre mí, ven sobre mí, que tu presencia me enorme hoy, ven sobre mí, ven sobre mí. Ven sobre mí. Necesito tu verdad, en mí caminar, nada se puede comparar, a tu majestad. En ti esperaré, envuélveme con tu amor. En ti esperaré, envuélveme con tu amor. La nube de tu gloria desciende y llega a este lugar. La nube de tu gloria, me transforma. Dame tu santidad. Dame tu santidad. Anhelo ver tu rostro Jesús y escuchar tu voz. Ven, visítanos, Señor. En ti esperaré, envuélveme con tu amor. En ti esperaré, envuélveme con tu amor. La nube de tu gloria desciende y llena a este lugar. La nube de tu gloria. La nube de tu gloria desciende y llena a este lugar. La nube de tu gloria desciende y llena a este lugar. La nube de tu gloria desciende y llena a este lugar. Muévete, muévete, muévete. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Te invitamos. Entra, entra. Eres anhelado, eres deseado en mi generación. No se vuelve a ser tu amor. Ven, visítanos. Ven, visítanos. Trae libertad y salvación a mi alma. Ven, visítanos. Jesús. Oh, quiero ver tu voz. Quiero escuchar tu voz. Ven, visítanos. Visítanos. El Señor. Visítanos. Jesús. Jesús. Ven, visítanos. Jesús. Visítanos. Jesús. Jesús, Jesús Quiero tomar tu mando Visita, visita nos Jesús, visita nos Jesús La nube de tu gloria Desciende Y llena este lugar La nube de tu gloria Me transforma Me da tu santidad La nube de tu gloria Corazón Abro mis labios En adoración Mi Redentor Mi único Dios Tu vida Oprendaste Solo por amor Hoy me postro Hoy me rindo Ven y toma tu lugar Haz de mi vida un altar Vive en tu santidad Y que siempre te puedo adorar Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí Siento tu sangre Hoy Que lava mi ser Vuelvo a nacer Hay gratitud En mi corazón Abro mis labios Abro mis labios En adoración Haz de mi vida un altar Haz de mi vida un altar Vive en tu santidad Y que siempre te puedo adorar Y que siempre te puedo adorar Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí Siento tu sangre Siento tu sangre Hoy te puedo sentir dentro de mí Siento tu sangre Que lava mi ser Vuelvo a nacer Oh, oh, oh Eres santo, eres santo, eres santo Eres santo, eres santo, eres santo Vamos iglesia, declarale hoy, eres santo Eres santo, eres santo, 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 eres santo Vamos iglesia, declarale hoy, eres santo Eres santo, eres santo Eres santo, eres santo Eres santo, eres santo Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí Siento tu sangre hoy que lava mi ser Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Eres santo, eres santo Eres santo, eres santo Eres santo Eres santo Eres santo, eres santo Eres santo Eres santo Eres santo Eres santo Eres santo Tus ojos me vieron Cuando aún no existía Todo estaba escrito Acerca de mí Me diseñaste Soy tu obra maestra Y me amaste Tu hijo soy En la intimidad Me haces comprenderte En el silencio Es donde tú hablarás En el secreto Examinas lo que siento Mi deseo es Conocerte Mucho más Mucho más Me sedujiste Al decirme te amo Y me venciste Fuiste más fuerte que yo Tú me conoces No puedo esconderme Aunque esté lejos Tú me encontrarás ¿A dónde huiré De tu presencia? Si subiera A los cielos Allí estás tú Si estuviera Lo profundo Tú me encontrarás Tú iluminas Mis tinieblas Mis tinieblas Mis tinieblas Con tu Tú me encuentras Tú me encuentras No puedo escapar No puedo escapar De tu presencia Tú me encuentras Tú me encuentras En la intimidad No importa dónde Sé Allí llegas Oh Jesús ¿A dónde huiré De tu presencia? Si subiera A los cielos Allí estás tú Si estuviera Lo profundo Tú me encuentras Tú iluminas Mis tinieblas Con tu Tú iluminas Mis tinieblas Con tu Aquí está La presencia De Dios Solo levanta Tus manos Al cielo Con tu Mis tinieblas uir Sincere Un Pin Fin Como Cu Es Conte Os Las contributions omin Hon Sup пров Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.